¡Hola a todos! Yo soy Aniam, por si acaban de encontrar mi canal. Y en este tiempo donde no hemos podido salir casi a la peluquería, hacer las cosas que uno normalmente hace para cuidar su pelo, se me ocurrió hacerles una lista de recomendaciones de productos, de cosas que pueden hacer estando en la casa, y que aún así les van a dejar el pelo súper lindo, súper brillante. En casa también podemos tener ciertos productos que nos van a ayudar a tener esos resultados de peluquería, y el pelo va a estar lindo y no va a estar un desastre, así que sigan estos consejos para tener pelo hermoso y empecemos. Lo primero que he estado haciendo y se ha convertido parte de mi rutina es masajitos mientras me aplico tratamientos en el baño. Conseguí este aparatico, que es como un masajeador literal de cuero cabelludo, lo conseguí en mi niso, súper económico, tiene unas cerditas en silicona, y ustedes lo que hacen es, con el pelo mojado, lleno de tratamiento, empiezan a hacer movimientos circulares en el cuero cabelludo durante unos minutos, mientras el tratamiento hace su parte, y esto ayuda a mejorar la circulación de la sangre en la raíz del pelo, a que nos relajemos, a que los productos penetren mejor. Mejor dicho, es un muy buen elemento, y es lo que hacen en las peluquerías a veces que vamos, que nos hacen masajes, por lo general lo hacen con los dedos también, pero si pueden conseguir algo así que les sirva y les dé un plus, se los súper recomiendo porque es súper cool. Otra cosa que pueden hacer, también estando en la ducha, con el pelo mojado, es conseguir una peineta como esta, que las cerdas sean un poco separadas. Este tipo de peinetas funcionan mucho para pelo rizado, o para el pelo mojado, y aplicar los tratamientos. Entonces ustedes lo que hacen es, desde la raíz hasta las puntas, o de medios a puntas, como quieran, y empiezan a desenredar el pelo con una peinilla como esta, y cuando salgan de la ducha, el pelo va a estar muchísimo más manejable, no se va a reventar si lo intentan desenredar después, sino que ya va a estar completamente perfecto cuando se seque, así que consigan algo así, les va a cambiar la vida. Este siguiente punto se ha convertido en mi obsesión en estos meses, porque es un cambio inmediato, o sea, yo lo uso y ya siento la diferencia en el pelo, y es un acondicionador que se deja en el pelo. Desenreda, baja el frizz, hidrata, pero no engrasa, deja el pelo luminoso, o sea, hace de todo. Y este es de aceite de coco, es de una marca que se llama Marc Anthony, y en verdad, es que en serio esto es mágico, entonces yo lo que hago es aplicarlo en la mano, y después en el pelo, y lo bueno es que no tengo que retirarlo después con agua o algo, sino que se deja en el pelo, lo cual me parece una maravilla, se aplica desde la raíz hasta las puntas en el pelo húmedo, es decir, cuando ustedes salen de la ducha y quieren que el pelo les quede divino, se aplica en esto, no tiene que ser esta marca, yo solo les comparto las que yo tengo, por si de pronto alguna consigue el mismo, pero consigan un producto que diga leave-in conditioner, es decir, un acondicionador para dejar en el pelo, y esto es la locura. Cuarta cosa que les va a salvar el pelo, es una toalla específica para secarlo, no coger y hacerse así cuando uno se sale de la ducha, sino tener como un tipo gorrito, entonces uno lo que hace es ponérsela en la cabeza cuando el pelo está mojado, y queda como un gorrito así, bueno, ahorita me la pongo y les muestro, y esto ayuda a quitar toda la humedad del pelo sin resecarlo, sin sacar frizz, sin generar fricción, que es lo que siempre hacemos con una toalla normal, con la toalla que ustedes usan regularmente, podrían hacerlo sin problema, solo que estos gorritos por dentro son súper suavecitos, son como tipo una camiseta o una telita más suave, y eso ayuda a que el pelo quede muchísimo más lindo, entonces hay que conseguir un material más suave. Punto número 5, que también me tiene obsesionada, es muy parecido al punto anterior de un gorro, pero no es un gorro, es una balaca, hiper suave, es que si pudieran tocar, ¿cómo se siente esto? Es impresionante. Tengo varios usos con esto, no solo para el pelo, también me ayuda como cuando me estoy aplicando cosas en la cara, pero digamos, me ha pasado que me estoy aplicando una mascarilla de esas de barro, que se pegan bastante, y no me cojo bien el pelo, y lo que hago es que me unto todo el pelo de mascarilla, y así me lo lave, me queda súper seco por la textura de la mascarilla, entonces esto me sirve para quitarme el pelo de la cara, y poderme hacer la mascarilla tranquila. Aparte de eso, si me pongo ganchitos mientras me hago las mascarillas, ¿me quiebran o me marcan el pelo? Esto no, esto me lo deja súper súper lindo y suave. Y aparte de eso, si me hago de pronto una mascarilla para dejarla toda la noche, y no me incomoda, a mí no me incomoda, duermo con esto como si fuera un gorrito, para no estar como tan ahogada con un gorro como estos, sino que lo dejo solo en la parte de acá, y me hago un bollito en la parte de atrás, y eso me ayuda a que toda la noche el tratamiento me dure en el pelo, no se unte la almohada, si se unta algo, se unta esto que pues digamos lo puedo lavar normal, entonces esto tiene muchos usos, y de verdad que les ayuda a que el pelo no se les reviente tanto. No se podía quedar por fuera de este video, algún tratamiento intensivo, pero descubrí uno, que ha sido de los mejores tratamientos nocturnos, que he probado en mi vida, lo utilicé una vez, y quedé matada, tiene aguacate, tiene aceite de cannabis, tiene ácido hialurónico, lo único que hice fue un día antes de lavarlo, así como yo les digo con el aceite de coco, me lo apliqué en todo el pelo, desde aquí hasta las puntas, me lo peiné hacia atrás, con la peinillita que les dije, y yo dije bueno, vamos a ver qué tal amanece el pelo, al otro día lo lavé, pues lo saqué primero, después lo lavé con shampoo, y todo el día el pelo me quedó suavecito, brillante, revitalizado, pero lo que más me gusta es que es natural, es hecho con cosas naturales, no tiene químicos, no tiene sal, mejor dicho, es lo máximo, así que esto me ha salvado el pelo en cuarentena. Este otro punto también es un tratamiento intensivo, pero es hacer una repolarización en casa, yo ya les había mostrado cómo combinaba un montón de tratamientos, me lo dejaba en el pelo media hora, pero encontré este un día, donde viene un cóctel multivitamínico, y están todos los tratamientos ya combinados, o sea, no es necesario estar abriendo un sobre, abriendo el otro, sino que ya en este paquetico vienen todos, ocho en uno, les ayuda a que las puntas queden más lindas, a revitalizar todo el pelo, a que quede más hidratado, es una maravilla, es súper económico, lo conseguí en una tienda de esas, donde venden como cositas varias, si no tienen esta opción, donde estén todos combinados, combinen varios tratamientos que tengan en su casa, y esto les va a ayudar a lo mismo, que es crear un cóctel con varios tratamientos, varios componentes, que les va a dejar el pelo hermoso, hermoso, y más si lo tienen tinturado como yo, esto tienen que hacerlo, lo que más me gusta de estos cócteles, aparte que son súper económicos, es mi parte favorita, es que crean una especie de capa en el pelo, después de que uno lo aplica, y esto ayuda a que si nos planchamos el pelo después, o si lo tinturamos, cualquier cosa, va a mantener el pelo como protegido, de verdad, de verdad, prueben esto, penúltimo punto, súper importante, si tienen el pelo tinturado como yo, y es que como no podemos ir a la peluquería, hacernos como un refresh de color, o a matizar, el pelo se empieza a volver amarillo, seco, como que ya perdió todo lo que hicimos el día en la peluquería, tienen que tener un matizante en la casa, o pues no tienen, pero les recomiendo que tengan uno en la casa, para que ustedes mismas, sin complicaciones, puedan matizar el color de su pelo, estas mascarillas, vienen en tonos morados, azules, ya ahorita les muestro, como se ven por dentro, son maravillosas, porque ayudan a que el color del pelo, vuelva a su estado natural, vuelva a tener brillo, vuelva a tener como esa vida, cuando salimos de la peluquería, y esta me gusta mucho, porque no tiene parabenos, no tiene sales, y aparte tiene aceite de oliva, y miel de abejas, y un poco de cosas más, lo que hago es, aplicarla en el pelo, cuando estoy en la ducha, la dejo unos minutos, la peino, mentira, y ya cuando se seca el pelo, uno ve la diferencia, o sea si tienen mechones, de pronto ya muy amarillos, muy quemados, o el tinte que tengan, esto les va a ayudar, a mejorar la apariencia del color, y a renovarlo, y así no tienen que sufrir, si no pueden ir a la peluquería, y este último punto, no es algo, tanto como un tratamiento, un aceite, que haga el pelo, no, pero es algo que no he parado de usar, porque me ayuda mucho, a mantener el pelo organizado, y bonito, como si fuera un súper peinado, pero no es tan tan producido, y es un accesorio, que es esto, hagan de cuenta, que es como una varillita, borradita, en un material súper suave, que se dobla, y ustedes se pueden hacer, diferentes peinados, con esto abajo, arriba, yo por lo general, siempre tengo un bollo, arriba en la cabeza, si ustedes me ven mis historias, casi siempre tengo ese peinado, algunas veces lo uso, y cuando lo hago, esto me ayuda, a darle más volumen al pelo, y de pronto, si tengo una videollamada, y quiero que el pelo así, se me vea abundante, entonces utilizo esto, y lo bueno, es que no maltrata el pelo, porque el material es súper suave, así que este tipo de accesorios, suavecitos, o las bambas que son en velvet, o las bambas que son en satín, todos esos accesorios, suavecitos para el pelo, ayudan a que estemos lindas, pero a la vez van cuidando nuestro pelo, y no nos dejan marcas, entonces, para cuarentena, me parece maravilloso, y no tengo que estar preocupándome, por hacerme ondas, y por esto y por lo otro, sino que estoy tranquilita, pero me veo bien, y listo, estas fueron mis recomendaciones, para cuarentena, o por si de pronto, no quieren ir a una peluquería ahorita, o quieren hacer todo desde su casa, tantas razones que hay, todas estas cosas, les van a ayudar, a tener resultados, profesionales, pero desde su casa, de verdad que a mí, esto me ha ayudado mucho, a mantener mi pelo suavecito, que esté sano, que esté bonito, si tienen algún otro consejo, escríbanlo en los comentarios, les voy a dejar por acá mi Instagram, para que vayan, y vean mis videos corticos, que la foto, que el chisme, que el embarazo, que el bebé, todas esas cosas, las encuentran en Instagram, y nos vemos, en el próximo video, las amo con Tom y ser, bye,